¡Ha llegado el día! La por qué te rapaste la cabeza, ¿vale? O sea, mental breakdown como Britney Spears Bueno, todo tiene una explicación Vamos a remontarnos a la época cuando yo tenía el pelo así Y luego yo decidí, pues, cortármelo Tenía una cantidad de pelo un poco escasa para la largura A mi parecer, me parece que era un pelo que quedaba mejor, pues, más corto Y le di el tijeretazo y fue una buena opción A partir de ahí perdí el miedo y entendí que el pelo crece Entonces, aún así, yo seguía teniendo muy poquito pelo Estaba viviendo una etapa bastante complicada en mi vida Estrés, ansiedad, bla, bla, bla Y se me caía un montón el pelo Digo esto porque yo no hacía nada extraordinario en el pelo No me lo decoloraba, simplemente tenía las raíces de negro Y eso, en teoría, no hace que se te estropee tanto el pelo como para que se te caiga Y a mí se me caía muchísimo el pelo ¿Qué pasa? A mí me gusta muchísimo cambiar de estilismo Y sí que es cierto que me conocéis en internet desde que tengo 18 años Pero antes de eso yo he llevado el pelo de bastantes colores Siempre colores naturales, rubio, pelirrojo, moreno, más moreno Una vez me dicen el estilo de The Californians al revés No sé en qué estaba pensando Pero bueno El caso es que yo me cansé del negro Y el negro, el tinte negro Porque tiene un pelo negro sintético Como podéis ver, un negro muy oscuro Ese pelo, yo decía Ese pelo, yo si me lo intento arrastrar Si me hago un arrastre, me quedo calva Y puestos a quedarme calva, pues me rapo el pelo Yo quería cambiarme el color Y yo aplaudo a las chicas que os animáis a quitaros el negro Pero sé que es un proceso muy difícil Hay que hacer un arrastre A veces quedan manchas, manchones Siempre tienes que pasar rojo El pelo va a quedar muy debilitado Y yo dije, mira, vamos a hacer una cosa Me voy a rapar la cabeza Ya está Nuevo look Lo vivo Lo disfruto, me lo gozo Ingenuo Y luego ya, pues que crezca Y va a quedar súper bien La primera vez que me lo rapé Para no ser algo tan radical Que eso me... Y eso que yo me estaba dejando ya raíces adrede Me lo corté mucho Y quedó como ahí un rollo Liza Minnelli Pero yo quería quitarme todo el negro Entonces pasó un mes y medio Y al final me corté el pelo Que parecía la protagonista de la semilla del diablo Me quedaba bien A mí me gustaba Lo que pasó después, no tanto Entonces eso pasó en diciembre del 2018 2018, un año de grandes cambios, madre mía Y todo estaba bien El pelo fue creciendo Me gustaba ponerme con un flequillito al lado Cuando ya estaba un poco más crecidito Estaba mono Ya, en la época Transición Verano 2019 Fue horrible Porque he estado muy enfadada con mi estética Yo además estaba ahí como Voy a buscar qué estética tengo Intentar definirla Y no fue bien Yo hay unos estilismos Que no sé por qué me los ponía Pero eso no es el tema Que venimos a hablar hoy El tema del que venimos a hablar hoy Es mi pelo Y mi pelo Fue una etapa horrible Yo os animo a que os rapéis el pelo Os animo a que cortéis el pelo Pero yo os advierto La etapa de transición Es difícil Es muy dura Es muy complicada Porque no sabes cómo colocarte el pelo Y es mal Yo lo pasé fatal Ya luego Este año En febrero Me volví a cortar el pelo Porque Yo estaba dejando carecer Crecer Crecer Pero por la parte de atrás Crecía más que la de delante Entonces como que me quedaba Una coletilla feísima Y me corté el pelo Eso fue una vez Y lo dejé creciendo Creciendo Justo cuadró la cuarentena Y dejé crecer más el pelo Entonces tras un año Me gusta decir un año Pero es un año y medio Tengo este pelo Ya por fin Ya no tengo el pelo rapado De verdad A veces a mí me cuesta No sabéis la de veces Que he soñado Que tenía el pelo largo Y no tenía el pelo largo Y ahora ya está Ya está como cuando Antes de cortármelo Pero rubio Ya no está negro Porque no pienso volver A teñirme el pelo de negro Lo que sí no voy a hacer Es raparme más la cabeza A no ser que pase algo Pero no No quiero No quiero repetir esa experiencia Ya la viví Y ahora os voy a contar Los puntos positivos De haberme rapado la cabeza al uno Que algo bueno tendrá Y es que ahora mi pelo Está mucho, mucho, mucho Más sano Está muy bonito O sea Como veis No es un pelo que Yo lo coja Y se quede tieso Sino que cae Muy bien O sea Ahora os explico Qué pasó Qué hice para tener Ahora el pelo Sanito Y que no se me caiga Bueno Para empezar Ya no tengo esas etapas De estrés y ansiedad El pelo se cae Bueno pues como que el pelo Que creo que de media Caen unos 20 pelos al día Eso está bien Ahora Qué hice como para que el pelo Este sanito Desde que me lo rompé Hasta ahora Primeros puntos fueron que Obviamente Yo no usaba planchas Ni secadores Secadores sí Como para quitarle el agua Pero yo soy más fan De quitarle el agua Con una toalla Y obviamente Si tú no usas la plancha El pelo se va a mantener Como más feliz Y más brillante Y sin estropearse Entonces Yo os aconsejo Que si os estáis Haciendo esa transición Como yo hice No os tiñáis el pelo No os decoloreis el pelo Me parece un poco de estupidez Porque Está muy bien Que lo dejéis crecer Dejadlo sanear Dejadlo ser libre Que crezca Ya luego os hacéis las cosas Que queráis hacer Cuando tengáis un poco más de pelo Yo es lo que os aconsejo Calma Yo soy una persona Que tuvo mucha paciencia Lo admito Porque un año y medio Es mucho tiempo Pero Me encanta el resultado Luego La cosa mágica Poderosa Igual hay gente A la que no le sorprende Que el pelo Me haya crecido De esta largura En un año y medio Vale Porque hay gente Que le crece el pelo Muy rápido Pero a mí me crece el pelo Muy, muy lento Como las uñas Me crecen muy lento Entonces yo Usé unos champús Mágicos Que os llevo hablando de ellos Siempre que he hablado de mi pelo Aquí os los voy a comentar El primer champú mágico Me lo dejó Una seguidora Que de verdad Me sabe fatal No darle crédito A esta chica Pero bueno Si me estás viendo Esto es por ti Manifiéstate en los comentarios Que me pasó Un vídeo de Youtube Que tampoco lo encuentro Porque Este truco está Mil veces en Youtube Pero bueno Yo lo voy a comentar De todas formas Fue que me dijo Tienes que hacer una receta Con champú Canela Y jengibre Y te lavas con eso El pelo Y te va a crecer más rápido En la temporada Que lo estoy usando Si que El pelo estaba bastante sano Bastante nutrido Y muy brillante Esta receta No os la voy a enseñar Como la hago en casa Porque realmente La dejé de usar Para usar este champú Que también os voy a decir ahora Pero básicamente Es coger un bote de champú Y lo mezclas Con una cucharadita de jengibre En polvo Y una cucharadita de canela Lo mezclas bien Te recomiendo que lo mezcles aparte Luego lo vuelvas a introducir En la botella Y eso es un champú Que va a hacer que el pelo Crezca más rápido Debido a las propiedades De la canela Y el jengibre Creo que es el jengibre El que hace que crezca más rápido El pelito Bien Eso además olía muy rico Así que es una cosa Que además os recomiendo Porque de todas formas Tienen estos dos ingredientes Propiedades muy buenas Para el cabello Para el cabello Pero ahora os voy a contar El champú Que sí que usé Y que hizo que me creciese Muy rápido Porque sí que es cierto Que si yo no me hubiera cortado el pelo Yo tendría el pelo más largo Es más Cuando yo fui a la peluquería Esta última vez Yo tenía el pelo más por aquí O sea más por aquí Pero me corté como dos Tres dedos Porque quería todo El corte igualado Pero sí que me creció Muy rápido Y tenía un pelo Como con mucho volumen además Y luego ya empecé a usar Este champú Que este sí que me lo pasó Una seguidora Que se llama Flora Hilda Pero bueno Que muchísimas gracias Que espero que estés viendo este vídeo Así que gracias a ti Yo te hice caso Seguí tu consejo Que es un champú Que se vende De forma industrial Pero me recomendó Hacerlo en casa Y básicamente es Un bote de champú De 500 mililitros Por ejemplo Un bote de champú Que no se da un litro Pero bueno Y lo mezcláis con un cuarto de cebolla Bien Tema cebolla A ver Es muy fácil Estaréis viendo como lo hago Básicamente es coger el champú Y triturar un cuarto de cebolla No hace falta ni que la piquéis La cebolla se deshace muy bien en el champú Y este champú Lo vais a tener que dejar reposar Tres días Al cabo de tres días Se va a poner rosa Pero es normal por el tema De los ácidos Que tiene la cebolla Entonces al cabo de tres días Podéis usar ese champú Y sí que es cierto De verdad Yo noto que el pelo Me ha crecido más rápido De lo normal Recuerdo cuando me empezaba A crecer el pelo Sí que iba más lento A mí en mi caso Lo he notado Que crece más rápido Pero Aún así Me ha crecido como Con más brillo Como mucha Con mucha fuerza Es un pelo muy bonito Y A mí me gusta mucho Como ha quedado Lola y eso no huele mal Bueno La cebolla No es que huela muy rica Entonces yo lo que hacía Era lavarme el pelo Digo hacía Porque ahora mismo No sé si usarlo Porque no creo Que crezca tan rápido el pelo Pero yo lo que hacía Era usar ese champú Y después usar Un acondicionador O una mascarilla Para contrarrestar El olor de la cebolla De dos formas Siempre decía Mi chico Oye me huele el pelo a cebolla Y me decía que no Entonces controlado El champú No es que huela Maravilloso Pero Eficiente Es Pensad que yo tenía El pelo rapado Al uno Y creo que ha crecido Bastante bien Y os digo Si no hubiera recortado El pelo dos veces Lo tendría más largo Así que yo creo Que ha ido muy guay También me gustaría hablaros Ya que estoy De los productos Que estoy usando ahora Para mi pelito Aparte del champú Este de cebolla Voy a hablar de los champús Que utilizo Estoy usando Para lavarme el pelo Este champú De Placenta Life Que es una marca Que venden en Primor Y también uso Su acondicionador El acondicionador Me va genial Me gusta muchísimo Como quedan Desedosas Como quedan desedosas Las puntas Me gusta un montón Así que lo uso Desde además Desde el champú De cebolla Así que sí Lo sigo Sí que lo usaba Y me gusta muchísimo Además ahora Con los lavados Yo me lavo el pelo Cada dos días Me lavo el pelo Y el tercer día Me lo vuelvo a lavar Eso es lo normal Para mi tipo De cabello ahora mismo Y estoy usando Este champú lila Que es para eso Para matizar el rubio Y que no se vuelva amarillo Y se ponga feo Entonces estoy usando este Que sí que también Es de Placenta Life Y es el Blueberry Es un silver conditioner Y eso Es para cabellos grises Y decolorados Básicamente pues Para ponerlo blanquito Y que no se pongan Amarillito Mal Eso no lo queremos En los pelos subios ¿Vale? Decídselo a mi jove 15 años Por favor También después del lavado De la marca Rooney Que es una marca Que la verdad no conocía Que la venden en Primor Pero no lo conocía Uso este producto Lo meneas bien Y te lo echas en el pelo Húmedo Y luego lo peinas No tienes que aclararlo Y es un bifásico como veis Y te protege de los rayos Del sol Es para proteger el pelito Y es indicado para cabellos Teñidos también Así que genial Lo estoy probando Y como que quiero Eso proteger muy bien El pelo sobre todo Ahora que está decolorado Y también uso Esto sí que lo llevo usando Desde que me lo enviaron De Placenta Life también Estas gotitas de aceite de Argan Que es un aceite multiusos Que básicamente esto Mucha gente ya lo conoce Es básicamente un aceite Que tú te echas unas gotitas En las manos Lo calientas Y lo añades en las puntas O sea Tened mucho cuidado Porque sí que al ser un aceite Se te puede poner Acitoso el pelo Y no lo queremos Entonces Así que lo usamos Como yo lo aplico así Para tener el pelo Como hidratado Con brillo Este tipo de aceites Son indicados además Para cabellos maltratados Y dañados Y yo no es que lo tenga así Pero prefiero prevenir Que lamentar Y lo estoy usando Sobre todo cuando me plancho el pelo Como para cerrar las puntas Y que quede como hidratado Y para que no haya tanto Freeze en el pelo O sea Me gusta muchísimo Como para que todo Se quede compacto Hay que tener mucha paciencia Pero yo creo que vale la pena Porque al final tienes un pelo Súper bonito Y súper sano Y ya el otro día Lo habréis visto En el vídeo que subí Que ya me hice Como unas mechas rubias Mi idea es ir Clareándolo Poco a poco Mi idea es ponerme rubia Pero no quiero ahí Fastidiar un año y medio De trabajo Y de paciencia Entonces poquito a poco Me iré poniendo rubia Pero no quiero estroper el pelo Porque como veis Sigue estando muy sanito Tiene Está muy nutrido Tiene mucho brillo O sea A mí me encanta De verdad O sea Agradezco muchísimo Haberlo contras cortado Y encima tiene como Como volumen O sea No es un pelo No sé Tieso Entonces Muy contenta La verdad Este es un vídeo Que la verdad Estoy contando Mi experiencia Y lo de los champús mágicos Que considero Que son mágicos Que igual a todo el mundo Le funciona Pero yo comparto Mi experiencia Con los demás Para que veáis Que tal me ha ido Este año y medio Sin cortarme el pelo Pero ya nunca más Así que estoy feliz Creo que de momento Me voy a dejar el pelo corto Porque sigue siendo Al final una cosa Que me gusta muchísimo Tener el pelo De este corto Igual algún día Me lo dejo Más largo Pero de momento Creo que como lo voy a dejar cortito Me gusta Me gusta mucho Así que nada más Como veis Han sido cosas Muy sencillas Muy lógicas Además por ejemplo De peinarlo por la mañana Y por la noche A mi chico le llama la atención Que me peine para ir a dormir Y además es mejor Peinar el pelo Antes de ir a dormir Para que así puedas dormir Con el pelo suelto Y respire Y luego a la mañana siguiente Esté lleno de nudos Entonces yo estoy Hiper mega contenta Espero que mi experiencia Os haya servido de algo Si tenéis ese miedo De no sé si cortarme Pero mira Adelante El pelo crece Y el pelo está para experimentar Y para expresarnos Así que yo estoy muy contenta De haber hecho eso No lo volveré a hacer La verdad Pero os animo a que lo hagáis Si queréis sanear el pelo Es lo mejor La verdad Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Tenía muchas ganas de contaros Eso La experiencia de todo el trajín Que lleva lo del pelo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así Dadle like Suscribiros si aún no lo habéis hecho Dadle clic a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 ¡Gracias!